Vale, con su Wolf, con la chaqueta roja y negra. Con la chaqueta roja, se parece a ti en verdad, un poco. Bueno, sin lo de rojo, sin el rojo. Sí, sí, ojalá yo fuese el Wolf. Joker con la chaqueta negra, se parece a ti no, hombre. Estoy pesado, eh. Vale, y Joker ahí, el Joker moradito. Sí, es que escenario no me he fijado. Escenario no, ahora lo veremos. Ahora ves como una sorpresita, sabes como la caja sorpresa. Sí, las campanas, ¿se escuchan las campanas? Sí, las campanas es la campana del atraco. La campana del Vaker a 50. Venga, la final de los losers. Let's go. Muy bien. Esperemos que las campanas no supongan mucha distracción. Llevan un rato ya. No, no, si es que siempre hay campanas de atracos. Este juego es así. Vale. De momento, consigue acertar el primer golpe con la pistolita. La pistolita. Muy bien. Nice. ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! Le ha atracado esas pistolitas. ¡Madre mía! Le ha atracado, eh. Ahí ha sido un poco un lucky. Ya, eso ya puede perjudicar un poco, un poco ya gaso en plan de empezar tan duro. Es que ni aquí no veas, eh. Yo creo que hay que echarle, eh, de aquí, eh. No veas lo que está haciendo. Aún así... ¡Uf! Buena la vida. Muy bien. Da un Smash que ocupa, vamos, tal vez fácil. ¡Ahí está! ¡Le ha dado igual! ¡Le ha dado igual! ¡Ah! ¡Que me atraca! Pues atraco yo. Así... Esa es la mentalidad que hay que tener. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Estamos sacando clips. Ahí, muy bien, minis. Ah, hay mal espaciado ese fire. ¡Wow! Un drag down. Otro drag down. No suficientemente bien hecho. Va. Muy bien. Ahora, situación de neutral. Yo creo que Gasus no se va a chantar. No, la verdad, Gasus ha recuperado. Ha recuperado bastante bien. Y Gasus es capaz de jugar bien defensivo. Sobre todo agresivo, pero también bien defensivo. Guau, esos fumes le han quitado medio a Gasus. ¡Oh! ¡Qué buena! Ahí. El top frame ahí. Buen top frame. Ahí no ha habido otro. Pero... Ya se acaba el Gasus. ¡No! Ha vuelto a suicidarse de nuevo. ¡Qué putada! Bueno. No se ha inmutado Gasus. Seguramente. Es que es muy buen jugador. Es muy buen jugador. Pero como ni aquí aproveché esto. Se puede llevar la partida... Pues era más o menos sencilla. No hace más. Funcionable. ¡Uf! Aquí Tech Chase no lo consigue. Las pistolitas. Una muy buena opción de... Un buen parry. ¡Uf! ¡Ah! Consigue leer. Los backers de Gasus son durísimos, eh. Sí. Los sabe usar muy, muy, muy bien. ¡Ah! Y buscaba el backer. Él ha echado así. El escupitajo que no... Se ha quedado ahí. A ver, escupitado. No le puede hacer lo mismo que antes. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Qué mierda es esta colega! Le ha... Le ha... Vamos, le ha metido las pistolas en toda la frente, eh. ¡Oh, sí! Ya, eh. A Niaki no le cambia el nombre. No, no, no. Me confundo siempre. ¡Hostia! Tiene que... Tener más cuidadito Gasus con esas pistolitas, eh. Porque mucho piun piun, pero... ¡Uf! Claro, es que además la recuperación de Wolf, claro. No recupera tanto como otros personajes. Entonces, por... Un poco más chungo. ¡Uf! Le ha sorprendido, eh. Ha sido durísimo. Durísimo, durísimo. Durísimo. Vamos a ver si Gasus... No cambiará de personaje, seguramente. Pero... No idea. Gasus se adaptará. Sí. Yo creo que le vuelva a pasar mucho más. Esta primera partida ha sido como la toma de contacto. En plan, a ver por dónde me salió. Claro, claro. Y además ha sucedido un par de veces. Sí. Como a darle chance. Pero Niaki... ¡Uf! Aquí, a la mínima. ¿Te has equivocado? Pues te reviento. Así de... Así de claro. Así de así. Imagina volver contra Niaki. Pues la verdad es que sí, yo... ¡Uf! Me da miedo. Me da miedito. Claro, otra vez con la musiquita. Conterpid de música. Claro, es que es una mierda porque... Conterpid. Ahora, en campo y en destino, te suele salir música de cualquier juego. Ya, eso a mí me emparan. Hay un montón porque es como... Porque es lo que estaba diciendo antes. Imagínate que tú vas Tomoti va jugando destino final y te sale una música de Pikmin. Claro, claro. O te sale la canción esta del mapa de Donkey Kong, que es un loop de dos segundos. Y yo, colega, digan a mí. Da igual, le ha ganado tu... Pero que no ha sido el gracioso que se le ocurrió poner eso. Que no, que no. Es un mierda en eso. Pues nada. Tenemos aquí... Siguiente partida. Esta vez campo de base. Sí. Veremos a ver cómo se toma esta primera derrota. Por el momento, no se le ven especialmente nervioso ni... Y a decidir... ¡Uh! Madre mía, eh. Es que claro, como el Ape, como el Naire de Wolf es tan grande. Al final, el gancho ha cogido ese Naire y se lo ha llevado a Casica. Y ya tenemos, hablando de Casica, ya tenemos el... El padre. El padre. El padre de familia. Ah, eso era un Ape. Es más que... Seguramente ha sido mi Simpu. Va, un buen. Un agarre. Un agarre. Ya se va el Sen. Se fue el padre a comprar tabaco. Se fue a comprar tabaco. Pero este sí que volverá a... No como el Naire. Vale. Eh... Continuamos ahora con... Una, digamos, pequeña ventaja por parte de Casica. Porque no tiene ese... Ese Apsen Niaki. Y con tranquilidad. Oh! Buenísimo va a caer. Un buen tech chase. Bueno, no ha chaseado nada. Pero en esa situación de take, le ha dado tiempo... Claro. Le ha dado tiempo a reaccionar lo justo como va a poder matarlo. Va. Esta vez no viene la justa. Ahí, ahí está. Ahí, ahí ha optado por el mix up del get up attack. Sí. Pero se ha comido bueno. Uh. Es que... Aquí no hay ventaja en ningún tipo de... Esa partida lo que estoy viendo... En plan, tanto en este como en el anterior... Es que cuando uno mata al otro... Inmediatamente el otro lo mata. ¿Sabes? Como que vuelven a estar compensados. Ahí está. Esto... Las partidas de nivel alto suelen ser así, ¿sabes? De que... No hay nadie que gane específicamente frente al otro. Es como... Es como... Gana el que juega un poquitito mejor. ¿Sabes? Simplemente. Muy bien. Tenemos aquí... Intercambio de hitboxes. Ok. Uf. En aire, buen aire. Ahora está en posición de ventajos Kaniaki. Vuelve con el air dodge. Y vuelve sano y salvo. Uh. Se ha comido un back en tiro el down B, eh. Ahora va a tener a Arsene dentro de nada. Ok. Ahí está Arsene. Míralo. Toma la piea salida. Va. Ha vuelto con el... Con las costolitas. Y cuidado que ahora Gasus está en problemas. Ay. ¿Malstrawl lo mata? No. No lo mata. Pero... De momento no. Pero mira lo que le ha bajado la barra, eh. Eso es lo que importa. He faceado. Vale. Ahí fin. Cuidado. No ha vuelto a hacer la misma de antes ya, ¿no? Uy, se da un... No sé si era un misipu o buscaba el rol. Va. Y solita. No, aquí no ha pasado nada. No. Volvemos de nuevo a neutral. Va a ser una partida larga esta, eh. Si. Tiene pinta. Tiene pinta. Tiene pinta. Es efectivo muy safe por parte de... De Gasus. Ha conseguido landear muy bien, esquivando esos backers. Ahí está el backer otra vez. Backer de Wolf. Esto es cosa de backers y esta vez lo ha hecho primero Wolf. No, no, no está cómodo tirando esa pistola. No creo que Niaki quiera esperarse a sacarle el stop. Es hora ya de que Gasus se vaya por ahí a tomar gaseos. Y... Y eso es lo que quiere Niaki. Vale. No consigue agarrarlo. Justamente ese efectivo... Uh, ha decidido. Recuperarse por arriba. Es muy bien... Muy bien visto, eh. Muy bien decidido. Aunque... Ahí está. Lo que hemos dicho. Adelante. Primera... Primera stop de Niaki. Con ese Arsene. Vamos a ver. ¿Cómo continúa la cosa? Gasus está un poquito más agresivo, eh. Sí, sí, sí. Porque ve... Está viendo que tirar las pistolas no le está yendo tan bien como puede. Porque él puede hacer down B y comerse el... Muy bien. Uf. Ahí está. Oh, vaya conversión, eh. Muy bien, muy bien. Uuuh. Lo ha cargado. Y no lo mata. Como un sinvergüenza. Y viene... Uf, no viene Papi aún. Pero... Pero casi. Ay, ha fallado. Buscaba... Esa es la de Niaki, eh. La de tirar Fs más en borde... Por si pueda. Por si pueda. Y ganar la partida. Uy. Y ahora se ha puesto en posición muy desventajosa. Consigue salir. Uf. Están haciendo mucho daño. Eso es un triciable. Nooo. Eso es triciable y lo ha fallado. Y vuelve las pistolas. No es suficiente. Con mucha paciencia vuelve Gasus. Backer que lo falla. Side B. Es un pitajo mejorado. ¿Cómo se le va a recuperar? ¿Vale? Consigue recuperarse también. Backer hacia arriba. Backer hacia abajo. No tiene apenas escudo. Y el Backer de Iñaki. Y el Backer de Iñaki. Dios mío. Esto ha sido muy tenso, eh. Si. Oh shit, tío. Esto ha sido ultra tenso. Y... Y... Parece que todo apunta. Parece que Iñaki va... Cuidado con Iñaki, eh. Si, si, si. Todo apunta a que Iñaki viene a ganar, eh. Esto... No viene a... Iñaki no ha venido a pegarse el viaje. Que va, que va. O sea... Concentración. Gasus se pone en modo sexo. No, claro. Gasus... Es que... Yo insisto en que Gasus no es top 3 de Málaga por tontería. Claro. Gasus... Uff. Es mucho Gasus, eh. Es durísimo. Es mucho Gasus y muy Gasus. Exacto. Exactamente. Pero ahora mismo Iñaki... Para... Superioridad. Y... Volvemos. De nuevo el mismo matchup. Ahí lo tenemos. Iñaki Gasus. Vemos el área de antes. Puntemos esta de un 2. Uff. Ahí ya empieza ahí a... A salir... A salir ese... Asomando la patita, Arsene. Asomando... La cabecita. Pero... No quiero arriesgarse mucho. No. Tienes guardando la distancia, esperando que el otro sea el que se acerque. Con mucha tranquilidad. Cuando hice minis... Niaki. Niaki sumando... Y cuando llegue la oportunidad... Ya... Acamparse con Das Attack. Y va a caer. Ahí tiene una buena conversión. Uff. Casi la des racial. Ah! Ahí tira el... El... Bien tirado, pero no lo suficientemente bien. Buen parry. Buen parry del side del cliente para poder iniciarse. Muy bien. Ahora acá subo el que va con la ventaja, ¿eh? Sí, sí, sí. Y adiós Arsene. Ah, y ahí hace cross up muy bien. Otra vez pistola. Es que ya, después de lo del principio, ya te lo esperas. Se limbra por arriba. Muy buen up smash. Uy, que up smash ahí habría colado. Pero no hay punis. Está intentando alcanzarle con él el backer. Backer. Interlaciones de neutral estándar. Las consulitas están haciendo mucho daño. Buen dash attack. Buena conversión de 9 malas hitbox a dash attack, ¿eh? Vale. Up to upper. Ahora Gasus tiene un colchón, ¿eh? Sí. Un colchón. Ahí, conversión. Hace puente. Muy bien. Ahí tenemos... Buenas conversiones. Madre mía, Gasus como le está remontando, ¿eh? Gasus no se quiere ir, ¿eh? Vale. Vale, grab. Muy bien. Dash attack ahí. Se está estampando. Pasa lo mismo. El dash attack es que te sobrepasa y tú te crees que no y acabas agarrando delante. Le hace cross up y... La solución no es el agarre ahí, ¿eh? Claro. Back throw. Uy. Ahí quería hacer la trama de subirse, pero en verdad no. Y hacer backer, claro. Muy bien. Lázese la plaza roma para el escupilazo. La otra no se ataque en cross up. Pero está en problemas. Ni aquí, ¿eh? Esta partida no... No está siendo tan... No está siendo tan productiva como las otras dos. Efe kill. Se logra recuperar. ¿Acaso no ha habido otro problema de pistolitas? Jajaja. Bien, bien, bien. Muy tranquilo, Gasus, ¿eh? Le da igual que dure mucho la partida, ¿sabes? Mientras... ¡Oh! Ahí está. Y no ha aprovechado ese... Ese Arsene como debería. Pero claro, cuando te sale el Arsene en desventaja es lo que tiene, ¿sabes? Que lo puedes perder... Fácilmente, pero si la acaba de recuperar ahora mismo, ¿sabes? Claro. De nuevo Arsene, ¿eh? Parece que se había ido, pero aquí está de nuevo. Mira cómo hace drifting en el aire Gasus para microespaciar los aéreos de Ñaki, ¿sabes? Para que no le dé ninguno. Ahí aguanta el Graf. Qué bien aguantado ese Arsene. Está jugando de manual Gasus esta partida. ¡Buenísima! Y se lo carga. ¡Buenísima! El 70% muerto... Esta partida Gasus ha sido... Entre que ha sido un adaptor, es de grande. Y entre que se le ha... Esa kill no ha podido aparecer... Al final... Sí. Modo sexo. Modo sexo. Modo cum. Modo cum. A ver si nos van a banear por... No, no. Eso luego lo borramos. No pasa. Está siendo increíble. Increíble que Endowo ganador. Gasus se activa para la combate. Pues sí. No, no, Gasus. Es que Gasus... Quétenle miedito. Aun así... El Niaki... Claro, ahora... Niaki se puede adaptar a que Gasus se haya adaptado. Niaki no es un bot. Niaki no va a jugar igual siempre. Niaki ahora se va a adaptar. ¿Sabes? Entonces... Dicen... Alvardo, salúdame. Pero que no es Alvardo, que es Endowo. Yo soy Endowo. Yo... Maineo Piramithra y tal. ¿Vale? No sé más cosas de Endo, tío. De ese modo diría. Ya no solo elige mapa, minis, que elige canción. Cuidado. Cuidado. Es que canción es importante, eh. Si pones la canción que te motiva. Exactamente. Es que... Tenemos otra nueva partida. Dos uos. Suenan de nuevo las campanadas. Que pesado con las campanadas, tío. Te lo juro. Al par de cada cinco minutos. Es el horario de las campanadas. Siempre empieza al principio de la partida. ¿Te has fijado? Sí, sí, es verdad. Yo creo que ellos saben. Sí. Uno. Ya. Muy bien. Iñaki modo speedrun. Modo sexo modo speedrun. Es una buena... Una buena comparación. Igualidad, eh. Aquí. Volvemos. Está a punto de partido ahora. Sí. Neutral. Uh. Muy buen agarre. Buena. Ahí no llega a conseguir el air o el acer. Java. Ok. Ok. Buah. Muy bien espaciado. Está jugando... Muy frenético, Cassus. Lo veo. Muy buen sidekick. Ahí tiene... Ahí está. Le da tiempo a darse la vuelta y gravear, eh. Sí. Eso es mucho más lento que gravear directamente, eh. Fueron lo que he dicho porque el... El dash attack del Joker es que te sobrepasa. Sí, sí, sí. No se ha hecho caso. Sí, sí. Exactamente. Uh. Buen sustain. Buen sustain. Esta vez volverá. Uy. ¿Qué está? Asmash. Se la juega. Cassus, amigo. Cuidado. Vale, vale. No pasa nada. Pero voy a quedar guapísimo que lo voy a acertar. Ya va, ves. Otro efectivo. Muy bien. Oh. Vale, vale. No ha conseguido reaccionar ese roll. Y otra vez. Su piedad de Cassus. Bastante grande. Ah, ahí consigue escapar del... Uy. Intenta buscar el hechiseo de las pistolitas. Conseguir acertarle con uno de sus buggers. Tirirlos. Cassus tira Nair. Y como tú te acercas a ese Nair... Sí, como te pillas justo... Míralo, míralo. Tira Nair. Y como te dé uno... Tan desventaja, simplemente. Esos buggers dan mucho miedo. Se auto-cancelan. Ahí está. La saca. El Cassus está jugando muy bastante. Ese stock ha durado dos minutos. Ha sido... Uff. Tiene un set de nivel, eh. De mucho nivel. Muy bien. Ha intentado la saca por... En la... En la forma. Y ahí. La saca. Muy bien. Ha intentado volver a hacer la misma forma. Una de él al principio. No lo ha conseguido. Ah, ahí. Otra vez. Otra vez le hace la misma... La misma del down. Que ya Cassus lo predice. Ya. Buen rappel. Ah. Cuidado. Gala está en desventaja. Uy. Consigue escaparse. Muy bien. Aesarsen es muy poderoso. Hay que tener cuidado. Como no le está pegando... Ah. Le ha consiguió dar un... Bucker ahí. Leyendo muy bien. Este es el combate de los Bucker y de los Dust Attack. Sí, sí, sí. Como apenas le ha pegado a Arsene sigue teniendo bastante vida. Ah. Espacia vale. Le remonta. 50 de la... Ya la ha sobrepasado. Ahí. Espacio suficiente. Tiene el escudito pequeño, eh. No, no, no. Muy bien grab. Empezando a condicionarle. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé si no tenía salto o se ha equivocado con el Aves. Es posible. Pero eso no era lo que él quería. Eso sí que es obvio. Va. Esto le puede costar caro. Le puede costar caro. Y vemos esta superioridad de Gasus de nuevo. Gasus ahora le campea el Dersenne de una manera muy eficiente. Pero que ni aquí no se rinde. No, no, no. Ni de coña. Un Bucker ahí muy fuerte. Nada. Tiene que tener muchos huevos de quedarse ahí quieto. Porque un F.T.I. le podría dar y... Pero tampoco opta Gasus por el F.T.I. Prefiere tirar un Bucker y matar directamente. Muy buen Bucker. Pero se escapa de ahí de alguna manera. Un Bucker un Backthrow. Ir a por el Backthrow. Uy. Los dos. Oh, buen Bucker. Buen Bucker. Se me ha dado muy hacia abajo. Ahí está. Ese Gasus remontando. Ahora sí. Lo que parece que un 3-0 fácil de Nyaki se está... Se está convirtiendo en un 3-2 para cualquiera de los dos. Sí, sí. Se está poniendo difícil, eh. Se está poniendo difícil. Esta es la última partida del SE antes de la Grand Final. Ah, está complicado. Venga, Nyaki, no te rindas. Exactamente. Que Nyaki no se rinda. No, antes de la Grand Final, no. Queda la Winner Final, ¿no? No, la Winner Final ya está hecha. Ah, vale, vale. Perdón. Falta la Grand Final. No, la Winner Final, la tuya con Gasus, ¿no? La Winner Final. Ya he acabado. Yo con Gasus. ¿Cómo? Que yo ya le he hecho ese combate. No, no le habrán puesto los resultados. Pero de verdad, es que no me he fijado. Que sí, sí, sí. Ah, vale. Pucho lo he hecho. Que yo ya le he hecho ese combate. Es verdad, coño. Sí, es verdad. Claro, claro. No me quedes despisto y llevo encima. Dame, guapo. Ahí está, mira al Yu. Yu, ¿yo soy guapo o no? Vale, última partida. Tenemos. Campo de batalla. Y esta partida va a ser la más tensa de todas. Sí, porque ya aquí... Aquí ya se gana el segundo o no, eh. Es que ya van dos a dos. Es que se la puede llevar cualquiera. Es que aquí no hay ya ninguna diferencia que tú digas. Gana el que menos errores prometa. Sí. El que más focalizado esté. Y se lo juegan como... Como... Vamos. A una partida, prácticamente, ¿sabes? Eh... Va. Volvemos ahí un tubo de Nair. Nair y Nair y Nair de... De Gasus. ¡Madre mía! Con el Two Frame. Me ha dado el Two Frame con el Down Smash. En el peor momento posible para Anakniaki. Esto, ahora mismo para Gasus, es un subidón de adrenalina y de confianza. Sí, sí. Vuelven las pistolitas. Uf, no, no, no. Casi ha sido... Ya, ya. No le va a dejar. No le va a dejar que se le vuelva a colar. Con toda la tranquilidad del mundo. Ah, la ha hecho de hacer cross-up ahí. Uf, qué dolor, eh, de partida. Oh, vale. O sea, se ha colado con ese... Ese Down B. Mucho daño. Aquí el chat apoya a Anakniaki. Cuidado con Gasus. Uh, qué buenísima. Qué buena reacción ahí. Rápida, eh. Vale, Gasus intenta bajar lo antes posible para hacerle daño a ese... Oh, buen tech chase. Vuelve. Oh, se tira con el Dair sin ningún tipo de vergüenza. Se tira. Se ha tirado a lo loco, ha dicho. ¿Dónde está Wolf aquí? Está tirando hitboxes Nyaki. Oh, buen. Es buena ahí. Uniste que no ha hecho... Recupera un poco a Sen. Buen Graf. Uy, pensé que iba a salir yo. Sí, sí, sí. Yo también, yo también. Le ha echado la psicológica. Ah, casi consigue ese tech chase. Aquí hay otro tech chase. Vale, sigue bien. Uy. Está cagado. No quiere recuperarse con las B. No quiere recuperarse con las B. Vale, se ha guardado el santo. Se recupera por poco, menos mal. Sí, sí, sí. No sabía yo que en este matcha vela tan duro las pistolitas. Vamos a lanzar. Están en porcentajes igualados. Va, vuelve. Vuelve de ahí. Uf, esto está muy tenso. Va a venir ya Arsene. Uf, ese es el Knight de Arsene. Ahí está. Vale, no hay dos frames. Oh, qué buena. Consigue reaccionar a ese rol. Y gas usa 93%, que no es muchísimo. No es tanto. No es muchísimo. Vale. Muy bien. Ah, ahí consigue. Uy. Fíjate, ahora esta vez sí que la sale bien. Claro. O sea, que otra vez punicea y le da justamente cuando sale Arsene. Va. Está la cosa tensa ya, eh. Sí, sí, sí. Intenta ahí darle... Muy bien. Mucha tensión. Se va a acabar ya Arsene, eh. Sí. Sí. Se va a acabar... Consigue esquivar el upper. Sí. Y se fue. Ahora mismo, como no haga un smash random o algo así... Sí. Va a ser complicado llevársela aquí, eh. O un Bucker. O un Bucker. O un Bucker, pero más bien cerquita de la Blascon, eh. El Bucker, digo que es normal, no es parecido al de... al de Arsene. Vale. A ver. Uy. Si lo hubiese conseguido... Si lo hubiese llenado prácticamente entero a Arsene. Vale. Está tirando a Arsene. Ahí está. Yo creo que está intentando leer sus roles. Hmm. O sus opciones de movimiento en general. Mira ahí. Está rodeando... Y así yo creo que lo que tienes que hacer es esperar a su siguiente... Arsene. Como no muera Gasus y consiga estalearle el Arsene, está en una muy buena posición. Muy, muy, muy buena posición. Sin duda. Aper, muy bien. Ahí está Arsene. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buena! Se la lleva a Gasus. Se ha arriesgado a ese counter. Se llega a Gasus y Gasus llega a la Luzer Final. No. Esto era la Luzer Final. Ahora la Grand Final. Exactamente. Muy bien, muy bien.